Cuenta de 3, 2, 1, hoy cocino por ti, vamos, vamos a levantar la temperatura, yo le arreglo esto, dime, ¿cuánto? Este necesito en 8, en 8 al máximo, es en 3 y este en 5, perfecto, en 3 y en 5, perfecto, ya estamos poniendo acorde a la temperatura, ¿qué necesita? La pasta de ajo, la pasta de ajo, ya se la consigo, ahí se la consigo, un segundito, un segundito, dame un segundito que ya estoy con usted, aquí está la pasta de ajo y le, por supuesto, aquí está, se la dejo a mano para que empiece a cocinar este filet de pescado en salsa de tamarindo y voy a aprovechar para recordarle a la gente los ingredientes que necesitan en su casa para cocinar este plato espectacular que hoy María Teresa va a tratar de hacer de la mejor manera para cumplir un sueño, necesita 200 gramos de filet de pescado picudo, o en este caso usar dorado, ¿verdad? Sí, dorado. Perfecto, 200 gramos de verde picado en palitos, un pepinillo picado en lunas, una cebolla de perla en rodajas, un pimiento picado en palitos, zumo de limón, una pizca de sal, aceite de oliva y para la salsa de tamarindo necesita 100 gramos de pulpa de tamarindo, 100 gramos de azúcar, 100 miligramos de vino tinto, dos pimientas de olor, 50 gramos de cebolla perla en cuadritos pequeños, 20 gramos de pasta de ajo hile y 20 gramos de maicena. Esos serían los ingredientes necesarios para poder... ¿Qué necesita? La pasta de ajo. Ahí está, si es un parro la muerde. Vamos, concentrado. Vamos, se me acaba de caer el micrófono, no hay problema. A ver, vamos a... Esto pasa en vivo, ¿eh? Pasa en vivo, señores. Ya se hizo el micrófono o fue el apuntador, pero ahí estamos, perfectamente. ¿Tenemos sonido? ¿Se escucha? Perfecto, perfecto. Se escucha el sonido, ya lo hemos solucionado. Se me acaba de caer el micrófono, pero así pasa, así es el momento de emoción, de tensión, porque están cocinando en vivo en 11 minutos. Muy poco tiempo para cocinar y para lograr conquistar el paladar de los jueces, ¿eh? Vamos, estamos concentrados. Estamos en este momento con un consejito de Stefi. A ver, Stefi, ¿qué tiene para contarnos? Ese consejo que me encanta para toda esa gente que quiere disfrutar de unas geniales vacaciones. Hoy, a las 30 primeras personas que llamen a los números que ven en pantalla, les van a entregar un paquete de vacaciones de cuatro días en la mágica ciudad de Orlando y cuatro días en la capital del sol, Miami, con automóvil de renta, con el kilometraje ilimitado a un increíble costo promocional. Llama ya al 1-800-010-577. Además, recibirás un crucero a las Bahamas dentro de la misma promoción, hasta para cuatro personas. Si no cuentas con visa para viajar a los de Estados Unidos, no hay problema, tranquilidad. Newport Resort te envía carta de invitación para el trámite de tu visa americana en el Consulado Americano de Ecuador. Lo más importante, chicos, ¿ah? Es que el día de hoy paga uno. Solo uno saque el billete, señores, pero vacacionan, disfrutan cuatro. Solo las primeras se necesita llamar al 1-800-010-577. ¡Delicia! Señores, señores, vámonos todos de vacaciones con Newport Resort, por supuesto, pero ahora sí nos metemos aquí directamente en este sueño porque tenemos que empezar a recordarles a ustedes cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros. Es nuestro mail de contacto, esa vía, ese modo de comunicación que tenemos. Y el mail de contacto es hoycocinoportis.com Ustedes pueden comunicarse con nosotros para colaborar con cada uno de los participantes o también para contarnos su sueño, para contarnos su historia, para poder ser un participante más aquí en Hoy Cocino por Ti y poder ayudar a un amigo, un vecino, un hermano o a quien usted considere necesario. En este momento estamos focalizados en el sueño de María Teresa. Ella tiene cuatro hijos, Paula que tiene 14, Sofi que tiene siete y unas mellicitas de dos años. ¿Cómo se llaman las mellizas? No me lo han dicho eso. Génesis y Victoria. Génesis y Victoria. Cuatro hijos, una gran familia numerosa. Diego es viajante, es chofer, se mueve por todo el país. Él está en Tulcán, en Ibarra, en Guayaquil, en Manta, por todos lados repartiendo pollo. ¿Y qué más reparten? Cerdo, carne de cerdo. Y cerdo, perfecto. Señores, ellos necesitan en este momento cumplir el sueño porque ella quiere montar un taller de manualidades para poder colaborar en su casa con una ayuda económica, poder dar también un sustento de parte de ella, de sus tiempos libres. Se dedica a hacer funditas para regalo. Y ella quiere montar su taller literalmente para poder hacerlo de una manera formal y dedicarse 100% a eso y colaborar con su marido. Quitarle presión al marido, quitarle esa preocupación que tiene de estar todo el día viajando para poder mantener una familia. Y a veces, como pasa en muchas casas, no logran cubrir todos los gastos necesarios. Por eso me parece muy loable lo que está haciendo María Teresa porque ella se hace carne del problema, porque realmente es un equipo con su marido y están luchando por darle un futuro mejor a sus hijos. Estefi. Estefi, Estefi, ¿está por ahí? Ah, perdón, perdón, perdón. Estaba, Estefi, la tenía de preparadita y me dijeron que estaba lista, pero obviamente ella tiene un consejo para nosotros de los amigos de Mitpro, ¿verdad, Estefi? Así es, Agustín. Oye, ¿sabías que Mitpro no es solo genial y lo mejor para tus asados? No, 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 claro que no. Porque si se te antoja una fritada, una lasaña de pollo o una jugosa guatita, también los puedes llamar al 1-800-MITPRO porque solo así las mejores carnes de pollo, res, de cerdo, van a llegar a la puerta de tu casa. Facilísimo, 1-800-MITPRO. Y ya está, qué rico. Qué rico, realmente, con lo que me gustan las carnes. Gracias a la gente de Mitpro por estar siempre también aquí con nosotros en El Cocino por Ti. Recuerden, 1-800-MITPRO, facilísimo. Ahí pueden comunicarse con ellos y tener los mejores cortes de todo tipo de carnes. Amigos, estamos viendo cómo entramos en la recta final. Restan solamente 5 minutos 37 segundos. Y estamos aprovechando este momento para que le recuerde usted a los chefs que pueden colaborar. Acuérdense, este timbre sirve para que cualquiera de los chefs venga a cocinar por usted en un minuto y trate de mejorar de la mejor forma posible un plato. Que, obviamente, un minuto es muy poco tiempo para que un chef pueda hacer algo en un plato concretamente. Pero sí pueden darle ese toque especial. ¿A quién llamamos? A Felipe, por favor. A Felipe, por favor. Se acerca el galán del jurado. Se pone de pie con ese tema de rock and roll. Dejamos todo en manos de Felipe. A ver, ¿qué puede colaborar Felipe con la salsa de tamarindo, por ejemplo? El pescado está marchando bien, está perfecto. Azúcar le falta. Eso es lo importante, que ellos le dan el toque que le hace falta. 45 segundos restan. Restan una cuchara. María Teresa está mirando, observando. A ver qué logra hacer Felipe en los 30 segundos que faltan. Muy poco tiempo. 30 segundos lo dije a ojo, pero más o menos es lo que calculo que debe estar. En este momento, ¿cuánto faltaría producción en este momento exactamente? 25 segundos. Perfectamente a tiempo estamos. Felipe está tratando de darle el toque especial a este pescadito, a esta salsita de tamarindo. Veremos qué logra hacer Felipe. Se está pegando el pescadito. 15 segundos nada más. Vas a dar la vuelta y le vas a poner con el pedía más dorado, le pones ajo y le pones sal. Acá también. Perfecto. 10 segundos. Y esto cuando lo saques, por favor, en papel absorbente. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, señores, tiempo. Felipe no puede hacer absolutamente más nada. ¿Está bien, Felipe? Muy bien. ¿Puede ese toque? Sí. Perfecto, papel de cocina. Ya le conseguimos aquí abajo enseguida. Acá hay todo, está todo. ¿Qué le pareció, Felipe? Bien, está muy rico, quedó muy rico con un pan de azúcar. Me parece interesante. Siempre es importante que ustedes aporten. Gracias, Felipe, como siempre. Vamos a ver si logra el tiempo que resta, que es muy poquito, 3 minutos 48 segundos. Si logra terminar de cocinar ese pescado, si logra terminar esta salsa de tamarindo, si logra estas papitas que parecen deliciosas. Esperemos que sea de la mejor manera, que los jueces sepan apreciar de mejor manera este plato. En este momento, mientras María Teresa termina este plato, yo me voy a meter directamente por aquí. Acuérdense a la cámara 3, por supuesto, porque, mire, haga un paneo general. Haga un paneo general de esta ropa que tengo puesta. Claro que sí. La gente de Estudio Vax está siempre presente aquí en Hoy Cocino por Ti. Y miren, espectacular, jean, camisas, zapatos, todo, todo, todo lo que usted necesite para vestir a su marido o para usted que está en su casa, que es hombre, porque tenemos muchísimos hombres que nos miran y que seguramente están buscando el mejor outfit, la mejor ropa que realmente está en la tendencia de moda en el mundo. La solución es Estudio Vax. Un abrazo grande al amigo Angelito, que acá tenemos los contactos, www.estudiobax.com. También tenemos Facebook e Instagram para que ustedes vean la colección y vean todos los modelos que realmente son parte de esa gran marca que es Estudio Vax. Que gracias Angelito, como siempre, que ahora sí me meto directamente. Venga, 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 venga. Venga porque nos metemos en la cocina nuevamente para ver cómo termina en estos 2 minutos, 33 segundos, este plato. María Teresa, que está cocinando por su familia, que está cocinando por su marido, que está cocinando por darle realmente un futuro mejor a su familia por medio de un taller de manualidades que quiere conseguir con este premio. Ella se dedica a hacer funditas de regalo, pero quiere hacerlo de una manera más formal, montando un taller con todo lo que eso amerita. Ella, me dijeron, me dijeron por ahí que usted es amiga de la salsa, que le gusta la salsa, que tiene ganas de escuchar. Ahí está, perfecto. Ahí está. Para relajarme un poquito. Un poquito. Igualmente cocina en 11 minutos es imposible relajarse. O sea, la verdad que los admiro muchísimo a todos los participantes. Ahí tenemos una salsita de fondo para que usted también se lo tome con tranquilidad, porque está cocinando por un sueño, porque lo está haciendo por su familia y puede bailar si quiere mientras cocina, puede cantar si quiere mientras cocina, puede hacer lo que quiera, porque esta es su casa, señores. Aquí me íbamos a los participantes y tratamos de que se sientan bien, que traten de tener un ambiente cómodo de trabajo. No es fácil cocinar en 11 minutos, no es nada fácil realmente, pero es bueno aprovechar cada segundo para tomarlo de la mejor manera, tomarlo de corazón, relajados. Restan nada más que un minuto 17 segundos. Nos metemos en la recta final, nos metemos en este emplatado para lograr conquistar a los jueces. Veremos si lo logra. Viene bien. Muchos elementos quedan combinados el día de hoy. Y le recuerdo una vez más, por última vez el sueño de María Teresa es ayudar a su marido a que se quite presión y preocupaciones. Quiere colaborar en su casa económicamente y la manera que sabe hacerlo es por medio de un taller de manualidades. Restan solamente 48 segundos y es muy poco tiempo. Usted puede, vamos, usted puede. Bien, tranquila, tranquila que usted puede. Restan solamente 35 segundos en este momento. Veremos si lo logra. Veremos si puede conquistar a los jueces. Vemos qué puntaje le dan con este pescadito con salsa de tamarindo. ¿Ya? ¿Terminó? Levanta las manos. Coloque el plato en el centro de la mesa. ¡Vamos! ¡Vamos!